¿Y qué va a pasar si te arreglas con tu esposa y ya duermen otra vez en la misma cama? No sucederá. Llevamos varios años. ¿Y yo cómo sé? Desde mi último hijo. No te preocupes. Ella tiene un sugar baby también. Yo no soy... Piénsalo esto, ¿ok? Por favor, es un regalo, es un regalo. Es que no me quiero sentir comprometida. No hay ningún compromiso. Solamente quiero que lo pienses. Piensa que el único compromiso que tienes es pensarlo. Seguro que me lo quieres dejar. Es tuyo. Y así no te mando un mensaje, pues ya sabes cuál es mi respuesta. De este lado, pero sí, tienes que ver respuestas por un campeón. Ok. Estas cosas se hablan de frente. ¿Holi? Bien, oye. ¿Holi? ¿Holi? Bien, oye, ¿combinamos? Ya sé, los pusimos de acuerdo. Oye, te trajo un detallito. Sé que te gustan los girasoles. Me encantan. Sí, llevo muchas... ¿Cómo asiento? Muchas gracias. Ay, qué lindo. Pásale. Gracias. ¿Cómo has estado? Pues bien. Y contenta de verte de nuevo. Gracias, yo también. Estoy muy contenta de verte. Y aparte que de verdad estos girasoles son mis flores favoritas. ¿Ah, de verdad? Sí, sí. Mira nada más. Me encantan. Y luego los dos combinamos y aquí aceptan a los perritos también. Hay muchas señales. Me hubiera traído el mío. ¿Te lo hubieras traído? Sí. Sí, sí. ¿Cuáles? ¿Tienes mascotas? Ahí te pregunté. Tengo un perrito pequeño. Ajá. Un chihuahua. ¿Ah, en serio? Sí, la verdad ya está viejito, pero sí. ¿Cómo se llama? Max. 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 Clásico nombre de perro. Sí. Me mataste. Es el clásico nombre de Chihuahua. Yo tengo una chihuahua que se llama Lola. ¿Lola? Mira, ¿por qué Lola? Porque es mi nombre de alter ego, yo creo. Siempre he querido llamarme Lola y le puse... Lola y Lola. Sí. Es interesante, ¿eh? Sí, ¿verdad? Es interesante. ¿Y cómo te fue en tu reunión? Bien. La verdad es que han ido bien los negocios. Estoy por viajar a la Ciudad de México y sí me gustaría ir solo, pero no nos adelantemos. ¿Qué te parece si tomamos algo? Sí. ¿Ya pediste? Ya me tomé la libertad de pedirte algo. Sé que te gusta el té. Sí. Entonces te pedí un tecito y... Ay, está perfecto. No, no, con eso está excelente. Ya, bueno, si no pido otra cosita. Ok, perfecto. Disculpa que me haya atrevido, pero sé que... No, no, no. Al contrario, tú sabes más que yo de la vida. Y de hecho, pues sí, me llama un poquito como que la atención, ¿no? Que pues tu experiencia, por así decirlo, pues eres más como open mind y más centrado. Creo que como que ya sabes lo que quieres. Sí me causa todavía un poquito de ruido que pues que estás casado. Pues dices tú que están pues por los hijos. Tus hijos para mi gusto ya están muy grandes y yo creo que ya entenderían pues lo que tú quieres hacer con tu vida, ¿no? Pero la verdad es que sí me atraes un chorro. Y sí me llama mucho la atención como, pues no sé. O sea, como darte esa oportunidad y... Oye, si no es indiscreción o molestia o no sé, ¿cuántos años tiene la pareja de tu esposa? Y siento raro decirle a la pareja de tu esposa porque... Está un poquito extraño, pero fíjate que cuando me enteré, que soy honesto, no lo conozco. ¿No lo conoces? No lo conoces. No, pues ya fuera muy chistoso que fueran amigos. Sería demasiado, sería demasiado. Sé que tiene 22 años, 23 años. Ok. La verdad es que... Pero yo soy un poquito más grande que la pareja de tu esposa. Sí, sí, sí. Es muy extraño, es muy extraño porque... ¿Y cómo te lo dijo? ¿Cómo te diste cuenta? Fíjate que me enteré por un amigo. Un amigo me dijo, oye, ¿sabes qué? Y a tu mujer con un chico así, así, así. Y se dirigían básicamente al mujer. Es una mosca, ya. Entonces, entre que fuera, tendría. Hola. Hola, gracias. Gracias. O sea, no quise preguntar más. Yo creo que ya el proceso es difícil. Entonces, básicamente por los dos pequeños es por lo que seguimos juntos, como te decía, ¿no? Ya no hay una relación real entre nosotros. Entonces, ya te imaginarás. Sí fue duro saberlo, pero también fue, digamos, como un alivio saber que... Que ya estaba ella iniciando y que tú ya podías empezar a salir con alguien. Claro, porque yo lo que quiero es que también esté bien, ¿no? Al final del día es la madre de mis hijos y quiero que esté bien. Cuando te conocí fue como... Hey, ¿qué onda chicos? Los saluda a su amiga Amy Dias y les vengo a hacer la invitación para que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube Amy Dias Oficial. Y me sigan en todas mis redes sociales, ya que ahí puedes terminar de ver el resto de este video y muchísimo contenido más. Además, si quieres ver contenido completamente nuevo, vete a seguirnos a Somos EDC porque tenemos muchísimas sorpresas para ti. Gracias. Gracias.